A este siguiente tema, que es un tema que me ayudó a ganar Yo soy nueva generación Así que chicos, vamos con la canción En ausencia de ti, espero les guste Yo como un árbol desnudo estoy sin ti Mis raíces se secarán Abandonada así Me hace falta que tú estés aquí Hay una cosa que no te traiga a mí En esta casa en la oscuridad Cae la nieve y cera Más triste el invierno al llegar Navidad Mi magia, amor, es mío Tú mi magia, come Cuando te recodí En la sensación de ti Yo te voy a perderte Tú mi magia, amor, es mío El dolor es fuerte Como un lungo adió Era senza de ti Y un guapo dentro de ti Porque de nosotros es resta la alma Cada pieza, cada página Si chiudo los ojos y se aquí Que me abbracen de nuevo así Y yo te voy a perderte Y yo te voy a perderte Decirte que tú me faltas amor mío El dolor es fuerte Como un desafío En ausencia de ti Yo no quiero vivir Vamos Nicolás Y me faltas amor mío Como cuando busco a Dios Como cuando busco a Dios en el vacío Desde que no estás aquí Desde que no estás aquí No quiero ni poder vivir Vivo en ausencia En ausencia De ti Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 Gracias